Uhhh, eso es una hoguera Eso que ven mis ojos de elfo es una hoguera Y allí están los bichos, ¿no? Son esos de ahí abajo, ¿lo veis? Que se ven con las ramas del árbol, no se ven ¡Miegh! Vení para acá, hijo de puta, no, los tres no, eh Que se os ocurra, o sea Madre mía No, 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 chaval Anda que le voy a dar una hostia con la espalda Con la puta del avión Ah, ese estoque, que se note, loco Me van a envelenar con la puta mierda esto Madre mía El buen estoque Le falta que le mejoremos el daño, ya está Pero esto va a ser un arma de la hostia, ya veréis Nene, ¿cómo ha puesto ese? Madre mía, que fumeta A ver, me está un submarino Oh, tío Colega ¿Qué pasa contigo? Le tratamos por culo, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo fumador pasivo? ¿Alguien me lo explica? Me podríamos tirar Abajo Me le den por culo Ahora Oh, qué rico La primerada Adiós, colega Encima la jarola Tiene cojones Joder con este Parece que el otro igual sube, ¿sabes? Hasta luego Lord Que se ha quedado ahí arriba el pollo este Están perros ahí de todo ahí, tío Y luego están esos tres Madre mía lo que hay aquí Madre mía lo que hay aquí, chaval Tranquilo Vamos a sentarnos Han salido otra vez los gilipollas estos Nada, me da igual Vale, vamos a ver Yo quiero averiguar Eso que hay allí ¿Qué coño es? Eso que hay allí Me preocupa bastante Ahí hay un alma, ¿no, gente? En medio Y son tres bichos gigantes O sea Vamos a ver Esto ya sabéis que Va a ser un análisis muy profundo del tema Mi lanza, por favor Nos vamos a liar a los tías Tranquilos, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Vosotros os tranquilizáis Me cago en vuestra puta madre O sea Si os lo digo Me vamos a meter aquí en loguera Normal Me matarán por hacer el gilipollas Toma, toma La lanza anal ¿Qué te piensas? ¿Que no te he visto? La verdad es que a ti A ti te va otra De esas anales ¿Se te acaba la energía o qué pasa? Joder Compadre A ver Tengo el pollo este, chaval Venga A tu casa Se ha acabado la tontería Vale, vamos a ver Gente Lo que hay que hacer Desde aquí Es cogerse un arco Más rico que nada Ya veréis Llevar 20.000 putas flechas Que son las que llevo yo Y Empecemos pues Vale Lo quito bien de vida ¿Qué es eso? Estás de coña, ¿no? ¿Eso es trampa? Aunque me pegue 10 años aquí Hago esto ya Ay, 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 ay ¡Qué cheto el tío este, tú! Es que tiene la base de bajo el puente El puta, ¿sabes? Eso no vale, tronco Eso es ser un puto tramposo Yo soy un humilde hombre Con un arco Y tú estás aquí tirándome magia Chunga Deja de correr para allá Deja de correr para allá Pero Oh, oh, oh No hace tanto daño No, mongolín Uno fuera Os lo he dicho, gente Estrategia 100% sacada de dados De la rebeguía Ay, mía Qué cunturía Y luego las letras Quédate aquí quieto Ahí quieto Ahí Tú un pietecito Yo te voy dando amor Come, gilipollas No hace daño Qué es eso Qué es eso Ha hecho una cosa, no sé Una cosa muy chunga Ha sonado todo épico Sal de ahí, anda Pues llamo a tu amigo Me la sudo No hay miedo No hay dolor, gente Están muertos los dos Y ahora vamos a ir a por las cosas Cago en un puto Que se ha caído Se ha tropezado Qué le pasa a este señor Gol Arco negro de Faris Eso es por mi skill de arquero Han dicho Madre mía Este señor Es el mejor Del mundo Jugando al Dark Souls Con flechal Vamos a darle un arco Muertín Pasa a arquerín Gente Joder Qué pesa En serio Venga Venga Vete a tu base Anda Corre Te están esperando Mierda Joder Macho Pago uno que me queda Ahora A ver A ver Un segundo Arco negro De Faris Esto Así por la cara Arco largo negro Con el nombre De un héroe Famoso por la curiosa postura Requerida para apuntar y disparar Tiene un alcance más largo Que los arcos Estándar Pero su uso requiere más estresa Triple tiro de Faris LOL Tras sacar el arco El usuario recarga hábilmente Tres flechas Y las dispara a la vez Caquita Y esta A ver Un momento Hace un poco menos de daño Ese arco Que el que tenemos nosotros ahora Esperamos Eso lo voy a probar yo Ahora mismo Sombrero de Faris Me suena mucho el Faris este Es de algún Dark Souls Me suena un montón el nombre Tío Y nos han dado su sombrero Y allí va a tener su armadura Alguna mierda de esas Sombrero de Ala de ancla Este sombrero se parece mucho Al de Bocatiel El que tenía el 2 Dicen que el nombre del sombrero Pero era un héroe Pero hace mucho que Les iba a describir un estilo concreto Vosotros les he hablado por los maestros Especialmente por los cazadores del bosque Oh, mira, mira, mira Como un puto pro Mira la gente Que guapo Vale No tocamos la hoguera Porque si tocamos la hoguera La vamos a liar Pero lo que sí que voy a hacer es Ah, vale Que hay que poner las flechas aquí One moment, please Ahí está No, no Lord Me pone cachondo esto ¿Eh? ¡Je! Ven Vente, mongolín Ven a por mí Corre Ten huevazos Y una por mí No te escondas Que ha sido Porque querías Te lo sé yo ¿Qué haces, mongolo? No te pagas la mano Eso sí ¿Qué haces este tío? ¡Ah! No la puta que paría Pero tú eres tonto, niño No te pagas la mano ¿Qué haces? No te pagas la mano Vaya bruto, bro El tío con su arco ahí Guayaco Ahora venga, vamos a sacar el intercidio Ha estado bien el este del arco Algún día molaría hacerse un arquero, ¿eh? Es un especial de mi Joder, los pernos Vamos a hacer algo especial Que me encante, pero de vez en cuando Hacer algo distinto en el trasón, mola Mira, mira, mira Mira que estás comiendo más que, vamos Madre mía, le metí 500 ¿Qué estáis custodiando, eh, cabroncetes? ¿Qué estáis custodiando? Decídmelo Fragmento de hueso de ceniza, vale Eso hace que nuestro estus sea un poco mejor Mira, ahí está la puerta Todavía nos queda un cacharro de estos ¿Por dónde podemos ir? Bueno, habíamos visto, claro, coño A los bichos esos, joder Que lo hemos limpiado para algo, ¿no? Para hacer el gilipollas, vamos a ver Ah, va a ser por allí Y era, realmente es por aquí Habría que tirarse ¿Lel? Guay Mola Lo he encontrado ahí, ¿por qué sí? Súbete aquí, súbete aquí Que te venenas, gilipollas Súbete Eh, me venere Vale Vale, es por aquí Vale, ahí debajo del puente hay más cosas Hombre, lo suyo va a ser que investiguemos Ahora que tenemos una hoguera aquí al lado, ¿no, gente? Esquema venenosa Supongo que eso será para meterle veneno a algún arma Digo que lo suyo es que investiguemos ahora Que tenemos Una hoguerita por aquí cerca, ¿no? Supongo Ops Hago la puta de parida Voy a tomar propiedad Otra gema venenosa Por allí hay más cosillas Como podéis ver Luego venimos A ver qué hay por aquí Nada Vamos Aquí había cosas Aquí delante Y allí había también, ¿eh? En esa esquina Estos bichos son los bichos esos de seta Que salían en el 2 ¿Puede ser? Percamina anciano ¿Qué es eso, tío? ¡Lol! ¡Tan feo! Son estos, ¿verdad? En el 2 o en el 1 salían estos Ya no me acuerdo Pero son esos, ¿eh? No sé si recordáis los bichos esos Eran bastante feos Que asco de zona ¿Dónde está mi amigo ahora? Para ayudarme Hostia, cuidado Para atrás, ¿eh? ¡Uf! Esta zona No, ojo, ojo Aquí, más atrás, más atrás No puedo robar Esa zona está inundada No puedo robar Ah, qué bien Me he envenenado Queda, quieta Estás acá, cabrón Estás ahí Ha quedado súper lenta esta mierda, tío Mierda ¡Ah! ¡Padrón! Me ha cogido un truquillo ¡Pues tenemos un! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uf! Tenemos un problema Tenemos un problema No tengo ninguna manera de curarme Y ir A por esto va a ser la muerte Ir a por todo eso Pero la muerte, ya os lo digo Tengo una pequeña idea Vale Ya se lo voy a hacer Vamos Aquí se empieza a poner pesado Vamos Vamos a blanca, joder No sé si me va a dar tiempo Vale Vale Madre mía Gente, vaya zona Me cago en la puta Que parío Y esto me pasa por investigarlo todo ¡Loco! Vale, hemos cogido más que mierda realmente Ramas blancas, pinos, no sé qué No sé cuánto Lo último no sé ni qué ha sido Estaba tan rápido de querer hacerlo rapidísimo Que no sé ni qué coño he cogido Vale, ¿qué nos falta? Nos falta una luz, ¿no? Creo Nos falta una luz, sí Y hemos pillado un anillo Que ahora vamos a ver de qué es Joder La virgen Vaya sitio, tío Qué asco de zona, por dios Voy a quitarnos el ¿Dónde está el anillo? Este Prolonga la duración del efecto de un conjuro Me lo tengo a por culo Un anillo especial otorgado a aquellos que son dignos de emprender el camino del descubrimiento de M. Vinheng Hogar de la hechicería Prolonga la duración del efecto de un conjuro En honor a la escuela de dragones El sello representa un dragón eterno Un dragón eterno simboliza la verdadera naturaleza del hechicero consumado Supongo que si nos ponemos este anillo Y luego nos ponemos la mierda esta de... Lo diré Nos ponemos un anillo y luego nos ponemos lo del arma encantada Pues durará un poquito más Vale, esta es la puerta Y... No veo la otra hoguera, que es lo malo Nos queda uno, tío Allí Va a ir a por él su puta madre, yo te lo digo Que la he emulsado Si, va a ser una basura Como lo hace antes Va a ser una puta mierda, seguro ¿Qué nos queda? Por aquí delante hay... Estoy viendo Mira aquí Uy, unas escaleras Y hay cosas por aquí Allí hay bichos de esos grandes Vamos a ver Mierda, coño Las puertas están ahí Por allí no parece que haya nada Unas escaleras aquí Cosas ahí detrás Cosas ahí delante Hay que se sentó al lado Y es para que se me pase un poquito el veneno Me esclen por culo Vamos Tengo la guerra al lado, tío Espalmente de titanita Uf, un bicho de esos grandes, tío Ya hay algo Que asco de suerte, mole Pero asquerosa total, ¿eh? ¡Oh! Y el modo de caballero sin nombre Toda una armadura entera Un caballero sin nombre What the fuck, nigga ¿Qué es eso? ¿Nos enfrentamos a este tío? Va a ser que no Para atrás Me ha invadido un gilipollas Dentro de amarillo No sé si ya me ha invadido a mí No entiendo Ese tío no es el que me ha invadido a mí, gente El del dedo amarillo ese de los cojones ¿Dónde están? Muy gilipollas Ahí tenemos otro ahí detrás Que supongo que Que tendrá algo O estará custodiando algo Y el imbécil este que me ha invadido ¿Dónde está? Porque no voy a ir a por ese bicho Habiendo invadido un subnormal, vamos Lo tengo más claro que el agua El tonto este ¿Dónde está, tronco? No viene a por mí Vaya puta mierda Invasión, ¿no? Mírale Le veis, ¿no? Están invisibles ¿Recordáis que era invisible? Este es igual Pero no puede ser el mismo, gente O sí Sí es el mismo Pero ¿por qué me invade el mismo, gilipollas? Venga, machote Cuando quieras te vienes para acá Que yo no voy a luchar contigo ahí ¿Vienes o qué? O te tengo que hacer un puto esquema Este es un normal Ese quiere que luchemos ahí Yo no voy a luchar ahí Encima él es mago, ¿sabes? Joder Está con tu puta madre Ven aquí ya, coño Hostia, lo que pega eso, ¿no? Es un búfalo, ¿no? Madre mía Este mete más que el otro Y es lo que os digo Que el problema es que Yo no puedo Pegarme ahí contra él Me va a matar ¿Se ha puesto invisible otra vez? Sí Vaya coñazo el tío Mira, es que te joya el loco Ya otro día de esto, ¿sabes? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Espada de plata Sangre de lobo Beber sopa de estus Anda De puta madre Calismán de luz solar Aquí hay bichos Está el bicho ese gigante allí Las escaleras estas Que no sabemos a dónde van Vamos a subir con las escaleras Mira el imbécil Es que es tonto Es que es tonto, gente Es tonto, es tonto O sea, no No hay más que hablar Es un normal Uh, hoguera ¡Oh! Dios, Dios, Dios ¿Eso era un lobo, un dragón O qué coño es eso? Es un lobo gigante Pero no puede ser Que esté aquí en la hoguera Esto va a ser un altar Alguna mierda esa, ¿verdad? Toca la hoguera primero Toca, toca la hoguera Toca la hoguera Toca la hoguera Toca la entera Toca la entera Dale, coño ¿Quieres tocarla? No puedo tocarla Porque estoy invadido Me cago en su puta madre El capullo ese No se mueve, ¿eh? Si no respiraría o algo Es un altar Etiqueta de la legión ¿Hacer juramento Con qué, tío? No, no, no Déjate ya Juramentos y mierdas Vale, vale, vale Me he acojonado, ¿eh? Lo he visto y me he acojonado Vale, ascensor Allí hay algo Vamos Hostia puta Que cague me ha entrado Tú de que lo he visto Por aquí No Titanita gentillante ¿Cómo se entra aquí? Si no hay ninguna zona Para entrar ¿Cómo se coge Lo de arriba entonces? Va a haber una puerta invisible Seguramente, ¿no? Vamos a ver Las puertas invisibles De los huevos ¿Dónde estaba? Estaba por este lateral Aquí Si se rompen atacando Cenizas del soñador Eso es para la tía esta Que nos vende cosas Vamos por aquí arriba A ver qué hay Joder, esta zona es inmensa, ¿no? Pero inmensa Grandiosa O sea, brutal Está muy guapo todo Muy grande Joder Pues sí que ha subido esto Mira qué guapo, gente Ah, mira Desde aquí se ve la hoguera Que nos queda Es esa Y está Si os dais cuenta Nosotros hemos empezado allí ¿Vale? Justo donde estoy marcando Mirando Allí hemos empezado Entonces Hemos cerrado esta Que está ahí Y la otra Esa Esa que está ahí Esa Y nos queda esa hoguera Esa llama Si cerramos esa llama Se abrirá la puerta Que la teníamos justo también Aquí detrás Por así decirlo Vale Vale Pero esta zona es grande De pelotas Fijaros que guapa la muralla Y todo Qué guapo Tío Que está esto Está increíble Ojo, eh Ojo Que por aquí Hay para tirarse Y venir por aquí What? ¿Sabéis dónde estamos? Esto es el dragón ese Que estaba ahí tirado Y que estaban todos adorándole ¿Lo veis al fondo? Estamos aquí Vamos para arriba Entonces vamos a poder Coger las cosas del dragón Yo creo Si recordáis El dragón tenía cosas Debajo de él Vamos a ver por allí Hostia ¿Qué es eso? What? ¿Qué es eso tío? Eso es un monstruo Como el de Como el del Dark Souls 1 Tío Del principio Igual Es muy parecido Vale Vamos a poner en práctica Nuestro estilete A ver qué tal funciona En bosses Yo sé que es un bicho grande ¿Sabes? El estilete No creo Claro Pero al estilete No le vamos a poder Meter magia Vamos a ver un segundo ¿Dónde está nuestro Catalizador de los huevos Tío? Aquí No, no podemos Es obvio Lleva magia ya No sé si probar Con el estilete Este boss O no Si es que es un boss Porque No creo que sea un boss Porque no entramos ¿Sabes? Como tal En una zona Hola ¿Qué hace? Dios Vale ¡Ah! Suelta Hijo de puta Suéltame Sueltes Hostia Hostia Buah No pegamos nada ¿Eh? ¡No! Joder Qué pesado eres Me va a reventar Madre mía ¿Dónde me tira? Tengo un poco la olla ¿No, amigo? Este arma no le pega ¿Eh? ¡Bol! Me tira piedras ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Justo han hecho el golpe ¡No! Se va rompiendo Tío Qué guapo Hostia Que es un boss Es un boss ¿Eh? Ha dado un alma de boss Tío Qué guapo ¿Eh? El estoque mola Pero el estoque va a ser Más contra personajes A ver A este no le hacíamos daño mágico Ya lo habéis visto Pero está guapo Realmente A ver Lo bueno que tiene estoque Es que interrumpe Eso ya le hace ser Un arma de la hostia El problema es que habrá Que mejorarle a full Yo creo Para que sea bueno ¿No? Pero me parece un buen arma ¿Eh? Muy rápida tío En PvP interrumpirá ese arma Como interrumpa eso En PvP Eso va a ser el arma Más cheta de Jamás creada ¿Eh? Os lo digo Yo nunca he jugado Con estoque Ningún Dark Souls Y la gente siempre ha dicho Que es un buen arma Pero yo No sabía que interrumpía La verdad No sé si en otros Dark Souls Interrumpen Es por aquí Vale Vamos A ver luego Cómo subimos Vale Tiraremos de hueso El regreso y a correr Vale Aquí está el dragón Fijaros Uy Ahí Mira, mira, mira Gente Hostia Hay muchos No nos va a dar tiempo Me cago La puta Repario Joder Bueno Vamos a tener que volver Vale Vale Habrá que volver ahora Tenemos la hoguera Allí también Escudo Emblema del dragón Lanza relámpago LOL El muertín de Dark Souls 1 Estaría ahora orgulloso y feliz Vale Es aquí donde Estaban rezando al dragón Los Míralo ¿Los veis allí al fondo? Joder Tres putas estas aquí Mira, mira, mira Por aquí se sube Por aquí se sube Vale Pues vamos a volver Para coger estas gemas Volveremos Seguro 100% seguro Aquí hay Enemigos Buena noticia Que la han marcado Cuidado que viene el otro Joder Qué ágil eres Qué rápido No se puede abrir esta puerta ¿Cómo vuelvo, tío? Este ni le he tocado Está fulbida No te lo crees ni tú Está fulbida, cabrón Quieres espabilar Vale Vamos a ver si me pudo ¡Mongolín! Vale Vámonos A ver por aquí arriba ¿Esto ha soltado algo? No, era el casco Coño, que brilla He chillado y todo Como un cerdo Vale Vale, va a ser por aquí Por eso no había Para abrir la puerta Ni nada Vale Pues ya está Vámonos Que me mato Me mate Madre mía, chaval Madre mía, Mortín La que has liado La madre que te parió Espérate Porque como no hemos tocado La otra hoguera ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a salir en esta de aquí Y ahora tenemos que ir Para allá andando otra vez Bueno No está mal Porque de todas maneras No podíamos tocar esa hoguera Tenemos que volver igualmente Y como vamos a coger los A ver Y vamos a volver igualmente Es lo que vengo a decir Así que no pasa nada Ah, mira Sí que salimos aquí Por qué puta madre Tenemos que volver igualmente Porque vamos a coger los Las gemas que no hemos cogido ¿Me entendéis? Yo pensaba que había que sentarte No tocar la gema Para salir aquí Pero bueno Como no nos hemos sentado En ningún momento ¿Sabes? Yepa Perfecto Vamos por eso Vamos a coger las almas primero El boss ese no sale ya Porque era un boss además Es curioso eso Pero no era un boss Siempre que te caen Las almas están arriba Siempre 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 Está hecho el juego así Para que nunca pierdas las almas Por así decirlo Que siempre puedes estar Desde la parte que te has caído Venga Lo bueno es eso Que ahora vamos a poder coger Las gemitas Que nos hemos dejado Vamos a tener que echar dos viajes Para coger estas gemas Que hay gente Y no te la pinta Sí Hay que echar dos viajes Fragmento grande Eso es muy bueno Vamos a tener que echar dos viajes Gente Es lo que hay Pues lo vamos a echar Pero es que merece la pena Hay que coger esta mierda Sí O sí O sea Va a chillar tú Asquerioso A ver no la lies Anda Mortín Jo mío Ahí estamos Como un puta Para Así se baja Venga Volvemos Un segundo ¿Vale? Es un coñazo Pero hay que hacerlo Gente Hay que hacerlo No hay más Vamos a tener Luego las armas Bien, bien, bien Encantadas Coño Tocar hoguera Volver Ya está Es que Cuando hay tres juntos Es imposible Prácticamente cogerlos Tienes que volver Por cojones O sea No te queda otra Lo bueno es que solo nos queda un fuego Para que se abren las puertas Y vamos Está más claro Que el agua Lo que va a haber detrás de esas puertas Que sí Ahora lo tenéis claro Yo lo tengo claro No sé vosotros Pero vamos Yo casi seguro que sé lo que hay Un boss fijo O sea Del tirón Por cierto Hemos cogido antes una espada de lobo De no sé qué Y no lo he visto ¿Dónde está la espada esa? Espada de lobo de plata O algo así se llamaba Parecía una espada doble además Como si fuese dual win ¿Dónde está tronco? Y hemos cogido este escudo Escudo con emblema No Hemos cogido este Escudo con emblema del dragón A ver Escudo de los caballeros azules Con un emblema de dragón grabado Es uno de los escudos azules encantados Este particular Este en particular Reduce mucho el daño de fuego Uh, que bien Parada Eficaz Vale, tiene parada Y reduce el daño de fuego Es bueno contra fuego Es un 100% Es bastante bueno Lo que pasa es que tenemos el de la hierba Hostia, me lo he puesto ¿Dónde? Espera, espera tú Que la lío Es bastante bueno Pero no encuentro La mierda esa de plata Que hemos conseguido No entiendo por qué Voy a jugar a dual win Lo que pasa es que cuando encuentro Unas armas buenas Gente, esta del mercenario Yo he visto por ahí Que hay más armas De dual win Porque estuve buscando Porque si no Me extrañaba muchísimo Digo, no va a haber armas Sí, sí, sí que hay Sí que hay Al parecer hay bastantes guapas Pero esta no me merece mucho la pena La verdad Esta es de coña Estoy gilipolloso ¿Qué coño me pasa a mi, tío? Madre mía Con la caraja Rebejo Ya está Está guapo el escudo Muy parecido al otro Que teníamos Oye, que no encuentro La mierda esa No la encuentro, tío ¿Qué coño es Lo que hemos pillado? ¿Es un anillo? ¿O algo? Ponía espada No entiendo Eh, creo que lo he visto Es esto, ¿no? Míralo ¿Y esto qué coño es? Medallón Que usa el cumplimiento Del deber del lobo guardián Que vela por los guerreros Durmientes de Farrón Muestra una hoja de espada De plata manchada de sangre Espada de plata y sangre De lobo Pues, a blanco y en botella, ¿no? Es una espada de plata Para matar lobos Hace mucho la hoja plateada Eh, identificaba A los miembros de la legión De los no muertos Los espíritus de los guerreros Del pasado Descansaban en el bosque podrido Y su gratitud Y aceptación De los guardianes Se expresa con La modesta hoja Y esto ¿Para qué coño vale? Prueba que un lobo guardián Cumplió su deber Pues vale Igual se lo debemos quedar Al lobo ese que hay ahí Igual No sé, tío ¿El juramento? ¿De qué será? Eso es otra Eso es otra Aquí más que hay dudas En este juego, macho Dudas y dudas y dudas Y más dudas ¿Dónde está el Hijo puta? ¿Qué falta? No le veo ¿Dónde está, loco? No me digas que no he tocado la guerra Si he tocado la guerra, gente Aquí falta uno Y va a ser Que Que no está Porque Solo pueden aparecer Un límite de veces Sí que he tocado la guerra Los enemigos están Pues GG Hemos perdido Un lagartillo Vámonos pues Bueno Un lagarto de estos Se ha esfumado Se ve que No lo tienen hecho Para que lo puedas hacer Cada vez que te salgan los cojones Bueno Pues ya está Vamos Venga vamos Vamos a abrir El tercer fuego ese Y a coger Bueno Las cosas que nos quedan Que nos quedan bastantes cosillas Por cierto Claro Es que Me gustaría saber ¿Para qué coño es esto? Hacer el juramento, tío No voy a hacer el juramento Porque no sé Para qué vale ¿Me entendéis? ¿Dónde está la escalera? Aquí